Manuel Salvador Miranda Romero ¿En dónde suele ir? En la localidad de Jalapa ¿En Eduardo Nari? Sí ¿Cómo va a beneficiarte el hecho de recibir una beca? Así sirve que ya no le pediría apoyo más a mis papás para que me den para mis pasajes o para mis cosas y ya pues esto es una ayuda ¿Actualmente cuánto es lo que le gastas a su casa o a la escuela? 35 pesos ¿Y entonces cuál sería el mensaje que tú le darías al gobernador por el hecho de que te apoye? Pues gracias porque gracias a esto pues me voy a beneficiar ¿Y aparte cómo ya no te da más posibilidad de seguir yendo a la escuela sin que tengas que saltar o dejar? No, pues yo sí quiero estudiar ¿Entonces con esta beca tú tienes posibilidades de seguir? Sí, yo tengo más posibilidades pues pues de seguir para terminar mis estudios y hacer una carrera Gracias 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 Gracias